Comprá tus monedas en FIFA Jackpot, el sitio más seguro y económico del mercado Quien te garantiza pasarte las monedas con su sistema anti-baneos No existe mejor y más económico sitio de monedas Desde que vio que subí un 191 Quiero ir, te voy a ganar Quiero ir, soy mejor Quiero ir, el que pierde se come un limón Esto no es un limón de mentira, esto es un limón de verdad El que lo comes y te hace ¿Cómo te hace cuando lo comes? En el último video que nos juntamos, grabamos un rato de foodtrap Si no te jode, si no te jode, olvidás, si te jode no lo hagas Mirá en la cámara Gracias Nos juntamos, hicimos un rato de foodtrap y pedimos 15 mil likes Pasaron los 15 mil likes Diecisiete mil likes arriba Por lo cual hoy podemos volver a pedir 15 mil Y si lo alcanzamos, aunque es una época medio Oh yeah Blandende de FIFA Nos volvemos a juntar ¿Arrancamos? Sí Primero yo ¿Pero ya? No, 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 pará, soy local Soy local y aparte vengo un 191 Yo, hey, yo Tira, pelo, tijera Dale Piedra, papel o tijera No, 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 no Vamos, con cuatro, tres, dos, uno Ya, a ver Bueno Fiburita difícil, eh No sale muy seguido No Y es muy difícil conseguirlo Muy difícil conseguirlo Vamos con Ramoto No, yo estoy hablando de papadóculos Apalala Apalala La veo complicada hoy Te digo que la verdad venís con un comienzo Todo Bueno Vamos con la más media Bueno Vamos A ver Bueno, no, Roberto 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 ahí Bueno Y se viene el triple MC Vamos Bien, bien, bien Bueno Bueno Una buena elección Mucho español Triángulo verde Acá se viene uno picante Me parece Y ahí está Y ahí está Tomás Mucho Real Madrid Español La química viene a flor, eh Y acá ¿A quién le vas a elegir? I Al mejor Bien Está muy bien Vamos Los tres de arriba te quedan Vamos De ese A ver Bien apagadito Bien, bien Bueno Bien, bien Bien, bien Bueno Bueno Me estoy empezando a preocupar Vamos con el L-I L-I Vendrá Puede ser, eh Pero vino No No, no, no vino Ah, no No Menos, casi Me cagaron Te mandaron No hay desactualizado No está en Barcelona ¿A quién vas a elegir? Neymar Neymar Ok, bueno Yo también hubiese elegido a Neymar A ver Bueno No Me tiro A media O me tiro a valor O valor Es una decisión Me tiro a química O me tiro a valoración A ver Recién comenzamos Te queda todo el banco de suplentes Pero Es que muy, 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 muy bien Aparte te preocupa porque recién empezamos Y aparte Buena elección Y además 84, 85, 86 Y ahí Coquera El banco de suplentes ¿Se viene icono? O para la Alquero no No importa Vamos con Dejea Bueno, no, piricueta Estoy empezándome A preocupar, eh Bueno Me gusta Me gusta esto Que te toquen platitas Vamos con mule Bueno, Thiago Para que no toque más Bien Bien, bien, bien Vamos con No, no, perdón Me acordé de otra cosa Muy bien, eh Sí, sí, sí Por favor, bien Bien, bien Bien, bien Bien Florenzi Bien Florenzi Bien Florenzi Todavía faltan dos Por favor, dame En la elección de este 81 Me pareció Que pifia Había un MC español No estoy seguro Ahora Muy poco a medio Sí Pero vos ahí Necesitás un MC De la Liga Santander Y no sé si ese era Tenés un poquito más Para ver si podés Mejorar esto O Juan José Caquelli, eh 88, 91 ¿Qué pasó? 188 A ver si te subió a 189 Que sería una buena media, eh Ah, no Te bajó Ay, claro Porque Te pusiste a Muriel Por Neymar 187 Que no suba Que no suba 87 87 No me acuerdo Muy buen banco de suplentes 188 188 El FI técnico Para verla a la media 188 188 Complicado 188 mínimo O 189 Con un 188 Comemos limón Los dos 188 Para arriba ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que salen las medias, boludo Deja que me voy a joder ¡Vamos! A ver si me toca la pulguita Se viene, eh Se viene la... ¡Uh! ¡Uh! ¡Bicho! Venga después Pulga Pulguita acá No viste el golazo De chier Sí Viste el golazo Pero ahí tengo que elegir la pulguita Para que ahí me venga el nicho No los puedo tener a los dos del mismo lado Dale Me gusta, eh Me tienta mucho el Kun Pero voy por acá Por el tema química Voy por acá Por de lo feo Y a ver Acá Me gusta No, me la voy a jugar por la fija Me la juego por Martial Que es lo seguro A ver acá Doble MC Quiero un ícono y un Toti A ver Bueno, francés Lo elegí a Martial Venimos bien De aquel lado voy a tener que meter Premier Y a ver de este lado, eh Modric Toti Ícono No estoy mal No estoy bien Necesito repuntar acá ¡Vamos! No está mal este El aporte Manchester francés No está mal Che Me parece que me voy a tener que armar una Premier Yo, eh Voy a tener Voy a tener que sacar a Messi Y armarme una Premier Y a ver acá ¿Vas a alguien que voy a elegir? No, al holandés Por Robben Vamos, Walter Tején Por acá Y a ver 87, 87 Necesito jugadores de la Premier Voy a elegir acá A ver acá Bien con negro Arquero de Premier Francés No, Huguito Lo tengo que elegir Huguito Sí o sí Más 6 ahí Dale que se puede, eh Bien con Fernandino Fernandino es clave Fernandino No, no, prefiero elegir Asensua por la media Porque ahí me hace química con la pulga No, no, no Voy por ahí Por media Y a ver acá Salá Vengo con Salá Vengo con Salá acá Sí Salá Ahí lo tengo que priorizar a Salá sí o sí Y ahí Salá ¿Cómo que me baja? Vamos Vamos, te bajo un punto Bueno Es verdad Es verdad Pero la química con un técnico la puedo llegar a negociar ahora, eh El que más tiene A ver Vamos, vamos Me baja Me baja, me baja Vamos por acá Kimmich Kimmich A ver acá Voy a elegir acá No, no, no Liverpool No, elijo acá Liverpool Sí, porque me da el inverde Este ahí Más tres Bueno, lo que pasa es que estoy dos puntitos abajo Dos puntitos abajo El que más tiene Ochenta y cinco Vamos Bien El que más tiene Tengo fe en este doble ochenta y ocho que me suman un puntito, eh Estoy complicadísimo, Rey, eh Complicadísimo Complicadísimo Creo que perdí Sí Perdí Vamos Yo creo que perdí porque no sumo tres puntos Pero ni entero Ochoentiséis No tengo más nada para poner Está el huevo, perdí No puede ser Pero si era No era tan difícil No, no puede ser Acá Tenemos El señor Limón Hola Vamos a poner la valoración No me sube ni a palo Vamos a elegir Vamos a elegir a Pepu Guardiola Dos puntos abajo Del turulo Que me acaba De ganar El desafío Pará Es muy feo esto Es una mandarina Pensá que no es una mandarina ¿Vos sos canchero? Sí Como suena el autor ¿Qué? ¿Qué hijo de puta? Limón entero Ya lo tengo acá cerca Me voy a comer todo O sea Esto que quedó ahí Es nada Me acabo de comer todo el jugo Tengo piel de gallina No, mal Piel de gallina 15.000 likes Y viene Necesito tomar agua La revancha Contra el turulo Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!